Hola chicas y chicos, ¿cómo estáis? Bueno, vamos con unas noticias del Real Madrid en el día de hoy que quiero comentar siguen los lloros estamos a martes han pasado 48 horas y siguen los lloros por el partido que ganó el Madrid 3-2 frente al Almería en el minuto 99 ayer fue el turno de Laporta en la gala de Mundo Deportivo pues tuvo ocasión de verbalizar cuál era su sensación y la vergüenza que es todo esto del arbitraje tela vamos a comentar las palabras de Laporta vamos a hablar también de Davies Alfonso Davies porque anuncian desde Alemania que Rafa Marín el central que tenemos cedido en el Alavés podría entrar en la operación y vamos a hablar también de Militao ya es oficial su renovación hasta 2028 y también es oficial que está ya en la recta final venga vamos a comentarlo bueno, empezamos por Militao se ha anunciado hace apenas unos minutos el Real Madrid lo hacía oficial a través de su web de sus redes sociales Militao renovado hasta 2028 ya se sabía porque el acuerdo se alcanzó hace ya tiempo y hoy se ha hecho oficial aprovechando que tenemos la semana libre por desgracia que no tenemos partido de Copa del Rey hemos tenido ahí un momento un suspiro un tiempo pues para anunciar este tipo de cosas tan importantes tan necesarias esta renovación de Militao que ha tenido muy mala suerte esta temporada que pues justo cuando estábamos arrancando motores se lesionó de gravedad pero que evidentemente es jovencísimo le queda muchísimo por delante y es una grandísima noticia para el Madrid el hecho de que podamos seguir contando con uno de los mejores centrales del mundo que podamos seguir contando con su talento con su juventud con su coraje y que podamos tenerlo muchísimos años como digo ya el acuerdo se cerró hace un tiempo pero hoy se ha hecho el acto protocolario el acto oficial de la firma con Florentino con las copas de Europa con toda esta parafernalia que nos gusta montar a nosotros muy contento el madridismo con esta noticia evidentemente y con esa vuelta esperada de Militao cada vez está más cerca cada vez se puede ya intuir cuando será esa vuelta la verdad es que siguen trasladando desde el club que asombra muchísimo la recuperación que está llevando a cabo que desde el primer momento que cayó lesionado se puso a trabajar se puso manos a la obra para poder volver lo antes posible y no ha parado aquellas imágenes cuando empezaba a entrenar ya en el gimnasio y las imágenes que ya estamos viendo tocando césped tocando balón trotando dicen que muy pronto se va a poder incorporar con sus compañeros y que más o menos en cosa de un mes aproximadamente en cosa de un mes pueda volver a reintegrarse con el grupo y a volver a ser convocado que es muchísima falta la que nos hace Militao en el centro de la defensa después de las dudas que está generando Nacho esta temporada la verdad fue una pena porque bueno a temporadas pasadas sí que ha rendido sí que ha estado a muy alto nivel ha sido es capitán es madridista un hombre de club pero es verdad que esta temporada su nivel está flaqueando un poco deja bastantes dudas se equivoca en algunas decisiones aunque me duele mucho decir esto en voz alta pero es así y hace mucha falta Militao es muy necesario que vuelva también para ayudarle a él y para que se puedan ir alternando hasta que Militao coja su nivel y como digo una grandísima noticia el hecho de que esté en el césped ya entrenándose que en un mes aproximadamente pueda volver con los compañeros y que vuelva a ser convocado pues dicen que más o menos finales de febrero primeros de marzo ya le tendremos en las convocatorias así que contentísima evidentemente por esta noticia doble esa renovación oficial y esa cuenta atrás ya que existe en torno a su vuelta a las convocatorias y a los partidos vamos con una noticia que viene desde Alemania desde el diario Bild afirman que Rafa Marín podría entrar en la operación de Alfonso Davies Rafa Marín central cedido en el Alavés de hecho hablamos hace poco de él porque cuando se lesionó David Alavés era una de las opciones remotas opciones que el Madrid bueno podía plantearse el caso es que es una cesión que tiene el Alavés para toda esta temporada y era inviable que el Madrid llamase a las puertas del Alavés solo cinco meses después de esa cesión o cuatro meses después de esa cesión a decir oye nos lo devolvéis y no os importa que nos hace falta no puede ser esto así que Rafa Marín se quedaba allí cedido toda esta temporada sin posibilidad de que el Madrid preguntase nada más y se habló precisamente de él en este sentido y en esta situación de posibilidades de central que el Madrid podría tener en este mercado invernal se queda en el Alavés evidentemente pero ahora su nombre vuelve a sonar como posibilidad para entrar en esa operación Davies un Davies que sigue sin renovar sigue negándose a renovar de todas todas el Bayern lo sigue intentando aunque no cede a las pretensiones económicas del jugador y lo único cierto que hay es que estamos a 23 de enero sigue sin renovar y este mercado de verano es el último que el Bayern podrá disponer para sacar dinero de ese traspaso como vengo diciendo durante todos estos meses el hecho de que entre Rafa Marín en la operación parece ser que gusta en Alemania Rafa Marín evidentemente a mí me da un poco de pena la verdad porque es uno de los grandes centrales que tiene la cantera es muy bueno está haciendo una gran temporada en el Alavés y yo fijaos me pensaba que el Madrid se iba a plantear subirlo al primer equipo sobre todo si Nacho no termina renovando esta temporada Rafa Marín podría ser una opción muy buena para subirlo al primer equipo y que sea el tercer central por así decirlo obviamente alternándose porque las temporadas son muy largas pero que pudiese tener ya su sitio dicen que si entra que puede entrar en esta operación obviamente si entra pues esta posibilidad queda descartada completamente pero bueno vamos a ver vamos a ver porque ya digo que a mí me hacía especial ilusión o tenía yo la idea no sé por qué porque tampoco pero bueno tenía yo el pensamiento de que quizá podría ser la opción que subiera en el caso de que Nacho pues al final no renovase que ya veremos a ver ya veremos a ver lo de Nacho porque ahora mismo está mal generando dudas pero en dos meses está fenomenal y es un hombre que se ha ganado el derecho a renovar si él quiere así que es una opción que está ahí todavía bueno vamos con esas palabras de la porta de verdad siguen los lloros yo pienso que ya esto tendrá que haber un momento en el que se ponga fin a ello mirad que es que sigo flipando con que se trate este tema y este partido como el robo del siglo es que de verdad no lo entiendo no entiendo por qué se sigue tratando esto como el mayor escándalo de la historia de nuestro fútbol cuando es que de verdad es una cosa que me llama mucho la atención pero bueno ayer por ejemplo si eres más lejos jugadas polémicas en ese Granada Atlético de Madrid ganó el Atlético en un gol que según las líneas parece ser que es fuera de juego hubo una mano de un jugador del Atlético no recuerdo quién es porque me da igual pero hubo una mano dentro del área que tampoco se señaló como penalti nadie está hablando de eso y yo entiendo y sé cuál es el precio que hay que pagar por ser del Madrid yo sé cuál es el precio pero es que de verdad siguen los lloros y es cansino ayer Laporta en un acto de una gala de un mundo deportivo pues le preguntaron por ello y no penséis que Laporta va a decir no hombre no entro en esto yo no quiero polémicas no entra pones el capote y él entra ayer dijo lo del Bernabéu me parece una vergüenza pienso que el colectivo arbitral tiene que dar una respuesta a una serie de presiones que se están produciendo a lo largo de la temporada a los árbitros y si no dan una respuesta nos dejan muy inquietos porque entendemos que hay un abandono de funciones yo me pregunto ¿cómo de inquietos tiene que estar el resto de clubes sabiendo que este hombre porque es que fue él fue el uno en persona él mismo el protagonista de pagar al número dos de los árbitros eso no es una vergüenza eso por lo que sea no le parece una vergüenza igual que a Xavi por lo que sea no le inquietan otros errores que se cometen a favor del Barça es un discurso como siempre que como veis pues aquí el que habla pues mira para sí mismo y se olvida de todo lo demás tenemos una memoria selectiva impresionante en este sentido y es admirable el ser humano desde luego que sí bueno yo espero que poco a poco hombre teniendo en cuenta que mañana tienen partido copa del rey partido complicado importante contra el atletic en san mamés yo entiendo que esto poco a poco irá pasándolo la verdad es que empieza a ser cansino esto empieza a ser ya en fin en fin quiero saber vuestra opinión obviamente que os parece a vosotros que os parecen estas palabras de la porta que os parece esa información que llega desde Bill de que Rafa podría entrar en esa operación y esa renovación de Milita dejádmelo como siempre todo en los comentarios y por supuesto dejadme un gran like suscribíos al canal si todavía no lo estáis y nos vemos en el siguiente vídeo en el siguiente vídeo